Muy buenas youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Beards by Sleep, otra vez. El capítulo anterior hicimos este mundo de aquí, el Reino Encantado. Y en el capítulo de hoy tenía la duda de si venir primero aquí, tierra de partida, o aquí, por el nivel de batalla más que nada. Evidentemente a este, el Bosque de los Enanitos, no tengo que venir porque el nivel de batalla es el máximo que hay, es el 3. Y la cosa esta de aquí no sé ni lo que es, así que, lo dejaré para más tarde. En el capítulo de hoy haremos esto, el Castillo de los Sueños. ¿Hay algo mal? Es solo que mis amigos me hicieron la más hermosa, pero mi mamá y mi mamá y las hermosas han perdido lo que hicieron, y yo estaba tan apagando a la batalla. La oscura siempre encuentra un camino a un corazón. Tienes que ser fuerte. La fuerza del corazón te llevará a través de lo más difícil. son unos atrás, pero yo... Un ataque... Se va a desplazar. Se va a desplazar. ¡Parece que a ti se va a detrás de todo! ¡Por lo menos que a tu canal tiene que ser grande, ¡se va a desplazar! ¡Claro! ¡Claro! ¡Esto es perciosa! ¿Vale? Para el Kingdom 1 Que para el Kingdom 1 faltaba por capturar Jasmine creo que era Y... Y Kairi Y no sé si alguna más Pero habían otras Como es esta por ejemplo La Cenicienta creo que se llamaba esta No estoy muy seguro si se llamaba así esta La Blancanieves también La del capítulo anterior Aurora Mmm... No sé que me falta No puedo creer No, no más Uh... El poder del corazón es importante Pero no es todo lo que necesitas ¿No? No hay nada más que creer Nada Nada, mi querido Oh, no, no, no realmente me lo he de Oh, pero yo lo he de Es solo no uso Nóunos Friends, if you'd lost all your faith I couldn't be here And here I am Oh, come now Dry those tears You can't go to the ball looking like that The ball Oh, but I'm not Of course you are But we'll have to hurry Now, what were those magic words? Oh, yes Ooh, yes Pepe dee pee 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 ee ¡Gracias! Oh, it's a beautiful dress. Why, it's a dream come true. Yes, but like all dreams. I'm afraid this can't last forever. You'll have only till midnight, and then on the stroke of twelve the spell will be broken, and everything will be as it was before. Yes, I understand. Her heart was full of light. Why didn't I see it? What did you do? I can hardly tell she's the same person. Who are you? Terra. Terra, in your heart, do you believe that dreams can come true? I do. But I also believe you have to make an effort to make them come true. Yes, of course. But sometimes just believing in dreams is easier said than done. Cinderella believes her dreams can come true. I wanted her to see that she is right. So that's what made her shine. Faith in her heart that anything is possible. Where did she go? To the royal ball at the palace. Go, and when you see her dancing, you'll know that she believes, and that will help you to believe too. As you did in the last chapter, I moved to the castle but then went to the castle and saw that there was no exit. I will do the same. Antes de avanzar hacia delante Que sé que es ahí el objetivo Y que los mundos en este juego son cortitos Antes de eso voy a ir hacia atrás A ver que es lo que me encuentro La la, la la la, que era el combate Están bien hechos en verdad, tío Me gusta mucho el juego este Quiero decir, los paisajes y tal A pesar de que es de PSP y todo el rollo Ya lo dije en el capítulo anterior Que me gustaba mucho la estética de los mundos estos Y la verdad es que sí Es que es bonito Tengo ganas ya de ir al A la cámara, coño Es que en primera persona se invierte Y no lo puedo controlar bien En el capítulo que viene Creo que es el que viene Iré al bosque de los enanitos Y ese tengo muchas ganas de verlo Tendrá buena pinta también, seguramente Vamos por aquí Anda, mira lo que me encuentro aquí La mansión de, de la madrastra Y de la, de la chavala Que no sé cómo se llama Sinceramente, yo creo que se llama Cenicienta Vale, pero no estoy muy seguro Yo y las películas de princesas de Disney No, no cuajábamos mucho de pequeño Yo era más de Bueno, a ver Realmente Ni yo lo sé Porque ya ni me acuerdo De qué es lo que me gustaba ver Pero, a ver Todo en general, no un poquito Pero las princesas, no De las princesas La que más me gustaba era Mulan Porque de princesa no tenía nada Pero como es una chica Pues está considerada princesa Disney Pero No es princesa, coño Es Mulan O sea, es una guerrera Ta 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 Bueno Voy a dejar de enrollar de esto Ah, mira que hay una fichita Y un cofre Esto ando buscando yo Tronada ¿Qué es eso? Ah, y tengo una llave espada nueva Que no me la he equipado todavía Porque ni siquiera sé Cómo se debe hacer Ah, no me dejan No me dejan entrar Vale Vete de aquí En Asciente En Asciente se llama No sé Vale Punto de guardado Y Espérate Voy a ver si me dejan ponerme la llave espada Nueva No, comandos no Objetos puede ser Equipar Ahí está Oh, Dios Pero me compensa, ¿no? Bueno, aunque no me compense Sí, creo que sí que me compensa Vale Pero aunque no lo haga Me la voy a poner por el simple hecho de variar Vale Simplemente de que Vayamos viendo cosas nuevas durante la serie Hostia, es guapa, eh Mira que me habéis preguntado muchas veces Adri, ¿cuál es tuya? Bueno, a ver, muchas veces no Pero me la habéis preguntado unas cuantas veces algunos ¿Cuál es tuya es para favorita? Bueno, pues de momento Las que yo os dije Es de las que yo he conocido ¿Vale? Pero, por ejemplo Esta pues nunca la había visto Y es muy guapa Pero bueno Probablemente hayan muchas más nuevas Y a lo mejor Tenga alguna otra favorita más tarde Venga, ahora sí Vámonos para el castillo Madre mía Qué vistas Bien, otro punto de guardado ahí O vean, ¿no? Que tenían miedo aquí los de PSP Que no vaya a ser que los niños se vayan a perder Y que se frustren demasiado Porque me han matado 3000 veces Oh, freno Me lo voy a poner Para no... Los comandos que ya tengo subidos de nivel al máximo Pues... Como que mejor no, ¿no? He descubierto las... Cual... Eh... Joder Que si utilizo Esto de aquí de la derecha Lo de Ventus Lo de Aqua Lo de Maléfica Lo de todos los que me den Me dan como sus habilidades especiales Por ejemplo Con Ventus voy mucho más rápido Y con Aqua Mis magias son más fuertes Con Maléfica me dan algunas habilidades de Maléfica Rayos, piros y cosas así Y... Bueno Todo esto Me va a costar un poco controlarlo Porque no estoy acostumbrado Y lo malo de esto Es que al jugar en la máxima dificultad Pues... Voy a morir muchísimo Porque en la partida anterior El... El... El jefe me mató Y me di cuenta De que me mató De dos hostias Casi Y entonces es como que Bueno ¡Gracias! Not here too I've met you before I'll take care of them So ¿Estás listo? ¡Sí! Vale Aquí han reciclado musiquita de... Que me parece bien Es buena música Han reciclado música del... Del castillo de bestia De Kingdom 2 Ah, muere Estos enemigos son fuertes, eh Hay que ir con... Cuidado No, no Joder Cenicienta, coño Corre Mira, esto es como cuando Íbamos con Mini En el castillo de Ismael Vale A ver si consigo que se peguen entre ellos Bien Uff Seguimos avanzando Aquí me aparece... Ahí está Ah, me he dejado fuera cofres, vale No me he dado cuenta Y me ha saltado la cinemática Y no me ha dejado volver hacia atrás Luego iré para atrás Y cogeré los cofres que me he dejado Tranquilos And Y Y Y Y Y Oh, gracias. Gracias, ehm... Terra. Gracias, Terra. Maybe just believing is enough. But who is she, mother? Do we know her? Well, the prince certainly seems to. I've never seen her before. Nor I. But she certainly is. Wait. There is something familiar about her. Unversed. Tell me, how do I get up there? Well, there is a passage beneath the foyer staircase. Thanks. Well... Clarisimamente... Bueno, clarisimamente no, pero... Ahí... O no. Bueno, no sé. Yo pensaba, digo, seguramente cuando... Ahora cuando salga del balcón ese... El jefe me saldrán. Es ahí en... En... Coño, en la sala de baile. Pero bueno, ya veremos. Voy a ir a coger ahora todos los cofres que hay en la zona, que os he dicho antes que me he dejado. Cristal vital... Bueno, los objetos de momento no sé para qué me van a servir. Ah... Me confundo con los controles. ¿Por aquí habrá algo? No. Vale... Mira, ahora se me han puesto cofres por aquí. Vale, ya estoy en el patio. Mira, aquí me he dejado uno. Bueno, ¿me lo he dejado? No. No me han dejado cogerlo. Mejor dicho. El que sí que me he dejado es este de aquí. Eh... Aquí hay uno. Y no sé si habrá algún otro. Puede ser. Vale. Volvemos aquí. Al vestíbulo. Una poción. Vale. Y bueno, podemos entrar por esta puerta para ir al... Al balcón de allá arriba. Vale. Como coño llego ya arriba. Vamos a subir de nivel las habilidades. Hay una cosa que me... Me gusta. Y es que por lo menos... Hacer las habilidades todas estas no consume nada. Solo se consume temporalmente la habilidad. Pero bueno, puedes tirar muchas otras. Entonces es como que... Pues vale. Lo único que no me gusta es la forma de seleccionar las pociones y tal. Es muy... Te deja muy vendido, ¿sabéis? Si tenéis prisa por echaros la poción o curaros o lo que sea... Tenéis que andar ahí buscándola manualmente y es una mierda. Personalmente... No me gusta. Aquí. No. Ah, mira un Moguri aquí. Aquí todo chulo. Eso que... Mira. ¿Qué te apuestas? Aquí dentro de poco me viene un jefe. Segurísimo. Me... Después de esta sala me viene ahora un jefe. Por eso voy a poner aquí el Moguri. Para que yo guarde aquí... Y después... Puedo comprar pociones y de todo. Tiro mortífero No, ya lo tengo Electro, ta, ta, ta ¡Eh, cura! Y toxis tampoco me ha salido ninguno Y bueno Todo esto todavía Panaceas Bueno De momento no me voy a comprar nada Pero el cura A ver cuánto dinero tengo 640 Me voy a comprar el cura El cura, sí Sí, 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 sí Morfeo duerme Contra el jefe no me sirve Me lo quito Me voy a poner Un rayito El freno me vendrá bien No Contra un jefe no ¿Qué es? Down here Guards Guards Oh, where could they possibly be I'll take care of this émala Si hal sites Y ahora ¿Quieres algo? He fallado, coño. Vale. Y me cargo un instrumento. ¿Me lo he cargado o no? ¡No, que me vienen todos! ¿Quieres algo? Tardo un montón en cargar esto. Es como las formas de fusión. En el Kingdom 2, quiero decir. Apártate. Ataca, corre. Vale, que yo ya he prendido contra los nescientes pequeñitos que si te quedas golpeando, estás vendido. Porque te pillan por banda y, vamos, te hacen caldo. Entre todos. ¿Veis? 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 ¡Ah! 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 Y, gracias! ¿Aquí está? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Escuchéme! ¡Suscríbete! ¡Es difícil! difíciles en este juego, los jefes. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué perro! ¡Muérete ya! ¡Bien! ¡Uno fuera! ¡Uh! ¿Habéis visto? ¡Mira, mira, mira! ¡Está la flautilla! ¡Ven aquí! ¡Toma, toma! Vale, otro fuera. Me falta el mind. Toma por culo. ¡Hey, el toro! Buenísima. ¡Vamos! Cuidado, cuidado. Tírate una poción. Enlace, no sirve de nada Uff, me ha pillado Me voy a hacer Ventus, Ventus, ven aquí No me deja, porque... Ay, no tengo mucho nexo Pues... Utilizaré bloquear contra este tío Gracias, nos salvaste todos The guests were just starting to enjoy themselves Well, don't give up just yet Oh... Tell me something Have you always had a problem around here with those monsters? No, I believe... They began to appear shortly after a boy in a mask arrived in our kingdom Those that saw him said the monsters obeyed his every command A boy in a mask? Do you know where he is now? Well... No, I don't believe anyone has seen him since then I see Oh, my goodness It's midnight Yes, so it is But why? Goodbye Wait, come back Please come back I'm sorry Mademoiselle Senorita Wait Aqua Aqua Terra 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 Ven ran away from home What? I think he left to go find you Do you have any idea why? No Actually Just before I left, he tried to tell me something I should have listened to what he had to say Oh So Did you manage to locate Master Xehanort? No But it seems he's looking for pure hearts Filled with light Pure hearts Filled with light All I can tell you is that his search hasn't taken him here Alright I'll stay and see if I can find more clues Okay The Prince is in the ballroom ahead He might have some answers Thanks Aqua You still have the same dream? Well Yes There's this girl here Her name is Cinderella She made me realize how powerful it is just to believe No matter how impossible things seem A powerful enough dream Will always be enough to light the darkness If you see her, give her my thanks Will do The boy in the mask who is leading the Unversed Who is he? Does he have anything to do with Master Xehanort's disappearance? When can you see King story? Why is he in the orphanage? Let me see Let me see You jank and my Oh I see When I see N You O yo voy a poder venir aquí más tarde, no lo sé No me lo digáis, no me lo digáis, ¿vale? No quiero spoilers Ya lo descubriré El próximo capítulo será esto de aquí, ¿vale? El bosque de los enanitos Último tañido Esta es la que me han dado Si te gusta hacer golpes letales, sin duda esto es tuya la espada Bueno, aparentemente es peor que la que tengo ahora Pero, tal vez Los golpes letales esos de los que me habla son constantes Y si estoy todo el rato quitando tochotes de vida así Solo por hacer golpes críticos, a lo mejor me compensa No sé, la voy a probar Y para el próximo capítulo os diré cuál es mejor, ¿vale? Me la voy a poner de momento, para probarla Y nada más, que tuveros Ah, bueno, sí, también quería comentaros una cosa Me gustan mucho los protagonistas de este juego Es decir Sí, Kingdom Hearts, el protagonista es Sora Y queremos que siga siendo Sora, ¿no? Y Riku y Kairi Pero No me desagradan estos personajes Y a mí no me desagrada en ninguna saga Que me cambien el protagonista Es decir Si en Jack y Daxter Por ejemplo En algún juego hubiéramos dejado de llevar a Jack Y nos hubieran hecho llevar a otro tío No me habría molestado Por ejemplo En Assassin's Creed Constantemente en cada juego nos van cambiando el protagonista Aquí nos acaban de cambiar a estos Y no me desagrada Si hacen buenos personajes No me desagrada, me gusta Y me lo estoy pasando bien Me está gustando este juego Así que Nada más, youtuberos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Cuidaros Chao